Música Muy bien chicos, vamos a ver la fuerte parrita, a ver quiero escuchar la parrita bien fuerte al día con ustedes Muy bien chicos, chicos, ¿cómo están? Bien Ahí están, no han escuchado, chicos, ¿cómo están? Bien Bien, bonita, ¿cómo están? Bien ¿Cuántos años cumple el cumpleañero hoy? Bien Cinco, cuatro, dos, están dudando ¿Cuántos años cumple? Cinco ¿Cómo se llama el cumpleañero? Más fuerte Rainy Algunos han dicho que cuando Rainy escucha su nombre, viene bailando, mueve la cintura, mueve la cadera y se da una vuelta Y dice que se para la lengua, vamos a ver si es verdad, ¿ya? Rainy Cuando nosotros decimos bien fuerte, ¿cómo se llama? Rainy viene bailando conmigo, ¿listo? A la voz de tres, dos, uno, ¿cómo se llama el cumpleaños? Rainy Y Rainy viene bailando así, suéltale la pulmita, ¿cómo para él? Fuéltale la pulmita, se re brilla, mira Eso Tres, dos, uno Y la pulmita, fuéltale para él Van adelante Rainy, viene conmigo, conmigo Eso La pulmita, se rica, rica, rica A ver si Eso Vamos, volando, volando Eso Rainy por nosotros Cintura Riga Por eso, la pulmita se rica Abajo Salga Vamos Y voy a tomar vueltita Tres, dos, uno Alta la pulmita Ahora sí Venga por acá Rainy, venga, venga por acá con nosotros Venga por acá Rainy Listo, venga por acá, corriendo Ahora sí Muy bien Rainy, esté emocionada Porque hoy cumple cinco añitos Ya está grandote, ¿cierto? ¿Cómo se llama la mamita? Mamita Lucy Lucy ¿Y cómo se llama la mamá? Rubí Rubí ¿A quién llamamos? ¿A la mamita o a mamá? A mamá A mamá ¿Cómo se llama la mamá? Rubí Rubí Listo ¿Dónde está la barra de Rubí? Bien fuerte, levanta la mamita Listo ¿Dónde está la barra de Rubí? Rubí Mamita, no hay la torta para nadie ¿Dónde está la barra para la mamita? No Ahí es, cántalo para la mamita Más o menos Listo Vamos a recibir entonces a la mamita A la voz de tres, dos, uno Rainy, venga conmigo Y a la Y la mamita va a venir bailando Así, ahora sí quiero la palmita toda arriba Bien fuerte, ¿listo? Tres, dos, uno Suelta la musiquita Ahora sí Ahí está Eso Ojo, la mamita está cogiendo la música Ella ha escogido eso Listo, y la palmita fuerte para arriba Eso Eso Y la mamita viene bailando Así Ey, ey, vamos Eso Ahí está Y abajo, cintura Ey Y una gotita Ey Eso A un lado Abajo Abajo Arriba Abajo Cinturita 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 Ey A otro lado Eso Y arriba Tres, dos, uno Alto Ahora sí Muy bien, rey Venga por acá ¿Cuál está el papito? ¿El papá? Muy bien Ahora sí Listo Listo, mamita Venga por acá Campeón Venga por acá Algo que le quiera decir A todos los papitos Que nos acompañen El papito No es un campeón Es un compañero Gracias por acompañarme En ese día Muy especial para Miquito Es de cinco minutos Y espero que se diviertan Y coman toda la evolución Que quema Solo por hoy día Listo Gracias Solamente por el día La evolución Y los que no comen Los regresan Por favor, ya Listo Venga por acá Campeón Algo que le quiera decir A todos los chicos Que te acompañen En esta tarde Ya sé A ver ¿Qué le quiera decir A todos los chicos Que te acompañen En esta tarde? Mañana Mañana se van Gracias Mañana se van Y no regresan Gracias A ver ¿Qué decimos hoy? Gracias Gracias Por todos los que Venieron En los terrenos Que van a ir A todos Y a Diana Su prima Su prima A la única que me agradeces A mi hijo A su hermano Listo Muy bien Fuente la palma Para él Por favor Y ahora sí Reyes Te quiero hacer una pregunta ¿Todos los chicos Te han traído el regalo? ¿Quién no te ha traído el regalo? Dime A ver La Diana Diana ¿Quién más? Mira Le vas a arreglar tú Ahí está Listo Ahora sí Todos los chicos Se ponen de pie Rapidito conmigo Arriba Todos los chicos Listo Y cuando suena la música Todos vienen al centro Conmigo En 3, 2, 1 Suéltame la musiquita Ahora sí Para ellos Mientras vamos a Hoy Esteberio No me voy Esteberio 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 A ver ¿Cómo? 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 Sí ¿Cómo? Ahora sí Vamos a chicos Hacia la familia La fuerza de la chistiva Un poquito atrás Un poquito Ahora sí Un poquito Ahora sí Bien, la vuelta, la vuelta de arriba, chicas, bien fuerte. Eso. Ahí está. Bien, vamos, señora. Redondo. Eso. Saltando, saltando. Eso. Muy bien, chicos. Y una bonita, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Y una vuelta. Listo. Y una así. La escuchamos, chicos. Nos escuchamos. De dos. La baja, de dos. Y otra, de dos. Vamos. Se encuentra. Bien. Seguimos. Se juntan de tres. De tres, de tres, de tres, chicos. De tres. Vamos, de tres. Se suelta. Seguimos arriba, arriba, chicas. Vamos, mira. Eso. Saltando, chicos, arriba, arriba. La patita es un cortado. Abajo. Arriba, chicos. Eso. Nos escuchamos. De uno. De uno. Se suelta. Corriendo. Una bonita hacia arriba. Y ahora, los chicos. Tendremos un poquito hasta el centro. La voz de tres. Dos. Uno. Con los papitos hasta el centro. Vamos, de tres. Eso. Vamos. Eso. Corriendo, corriendo. Corriendo. Eso, chicos. Vamos, los hijos. Eso. Corriendo, 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 chicas. Bailando con los papitos. A bailar y batiendo. Eso. Y manos arriba. Listo. Eso. Listo. Arriba. Abajo. Y una vuelta. Cintura. Saltando, saltando. Arriba. Dos. Uno. Y dos. Alto. Ahora sí. Muy bien. No se deciden los papitos. Vamos a jugar con los papitos. Y también con las mamitas. ¿Listos? Ahora sí. ¿Listo? Ahora sí. Muy bien. Los chicos y los papitos vamos a jugar todos juntos. ¿Listo? Ahora sí. Me pasan las bandigas. Voy a invitar a dos mamitas a ver. Chicos y los papitos. La mamita de él. La mamita. Vengo por aquí mamita. ¿Listo? Ahora sí. Usted va a invitar a una mamita que nos acompañe esta tarde. A ver. A cualquiera. Ahí está. Ahí está. A cualquiera. A ver. Yo quiero a mi mamá. Yo quiero a mi mamá. Gracias. Venga con nosotros. Listo. El juego consiste. Quien de entre más personas dentro de la liga. ¿Listo? Ojo. Jugamos todos. ¿Ya? Todos los papitos que están sentados. Todos también jugamos dentro de la liga. Quien tiene la mayor cantidad, chicos. Va a ganar. La mamita va a jugar por los chicos. Y la mamita fue por las chicas. ¿Listo? A la voz de tres. Uno. Usted se me hace en mente y estiramos la liga. ¿Listo? A la voz de tres. Dos. Claro. Con tu cría. Uno. Por bien. Y. ¿Listos? Ahora sí. Tres. Dos. Uno. ¡Eso! ¡No voy a poner esta cría! ¡No voy a poner esta cría, chicos! ¡No me ponemos! ¡No me ponemos! ¡No me ponemos! ¡No me ponemos! Apura, 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 apura. Vamos a los chicos, a los chicos. Apuren, 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 apuren. Apuren, apuren. ¡Eso! Vamos a contar Vamos a contar acá primero ¿Listo? Salimos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve y medio ¿Listo? ¿Listo? Empezamos ahora Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve y medio Más nueve y medio Diez ¡Punto para la batita! Ahora sí Una vez más Salamos a dos Salamos a dos ¡Ah! ¡Ya estoy! Dos Uno ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! a contar. Estamos calentando. Vamos, salimos, mi amor. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y medio, Manuel y me diez. Aquí, salimos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Once y medio, punto para la mamita. Dos a cero. Listo. Ahora sí. La mamita empieza. Ustedes de al fondo, mami, de al fondo. Listo. Ustedes de al fondo y la mamita empieza de aquí. Listo. A la boda en tres. Dos. Igualito, llenamos la misma cantidad de personas dentro de la tira. Listo. A la boda en tres. Dos. Uno. Ahora sí. Llenamos, llenamos de fondo, de fondo. Vamos, vamos. Vamos. Eso. Apúres, apúres. Llenamos. Ahí está. Vamos adentro. Eso. Listo. Seguimos, seguimos al fondo, al fondo. Tres. El último. Dos. Saludos. Vamos, antes de que se pase. Listo. Tres. Dos. Dos. Alto. Ahora sí. El último conteo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Listo. Diez. Ya. Así de momento. Seis. Listo. Ahora sí. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Ahora sí. Soltamos, mi amor. Soltamos, soltamos. Listo. Ahora sí. Listo. Y todos los chicos se ponen conmigo. y la voz del 3. ¿Todos se senten conmigo chicos? Seguimos, arriba. Eso. Que suelen las pulmitas arriba, arriba, arriba las pulmitas. Eso. Soltamos. Arriba, arriba chicos. Seguimos, arriba. Eso. Vamos a pasar uso y bonito, juego. Eso es momento se arriba. Y la pulmita que suene fuerte. Arriba. ¡Baila, baila! ¡Eso! ¡Salzando! ¡Arriba! ¡Salzando! ¡Bien, chicos! Ahora sí, chicos. Muy bien. Las chicas se ponen a este lado. Nos ponemos la pizza, por favor, en el pecho. Voy a poner las piezas por acá. Las siguientes piezas por acá. Y vamos a agarrar uno por uno, chicos. ¿Listo? Separamos la pizza. Pone primero, regresa, pone el siguiente, regresa y así sucesivamente. ¿Listo? A la voz de tres. La colocamos mejor. Ponte ahí, por favor. Emily, Emily. ¡Eso! ¡Listo! ¡Vamos a empezar! A la voz de tres. Dos. Uno. ¡Tres! ¡Atenso! ¡Tres! ¡Dos! ¡Rayli! ¡Rayli, atento! ¡Agárrala! ¡Vente! ¡La primera ficha! ¡Tres! ¡Dos! ¡A ver! ¡Espera! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a tomar un ciclo alto! ¡Uno por uno! ¡Uno por uno! ¡Ya! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Líbala! ¡Cuando toco el ciclo alto empezamos! ¿Ya? ¿Listo? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Corre! ¡Eso! ¡Siguiente! 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 ¡Listo! ¡Siguiente! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Siguiente! ¡Vamos! ¡Siguiente! ¡A la lucha! ¡La lucha! ¡La lucha! ¡No! ¡Y! ¡Alto! ¡No! ¡Alto! ¡Ay! ¡Esta es pilla volteada! ¡No lo reconozco! ¡De nuevo! ¡Vamos! ¡Uno por uno! ¡A la una! ¡Dos! ¡Sí! ¡Amure! ¡Amure! ¡Y! ¡Junto para los chicos! ¡Uno a cero! ¡Ya está ya! Manitos arriba Y una cintura, cintura, cintura Redondo, eso, sentado chicos Vamos chicos, vamos arriba, arriba Sentando, sentando, sentando Eso Ahora sí Listo chicos 3, 2, 1 Alto mis chicos Alto la bostina, ahora sí Vamos a hacer lo siguiente Listo, voy a hacer lo siguiente Las chicas por aquí Eso Ayúdale, ayúdale, ayúdale Eso, vamos Apúralo, apúralo, apúralo Eso Apúrate, apúrate, apúrate Rápido, rápido 3, eso 2 Apúrate, 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 apúrate Más rápido, más rápido Eso, vamos chicos Apúrate, apúrate, apúrate Eso Vamos chicos Arriba, arriba, arriba Arriba 3, 2 Punto para las chicas Punto a cero Vamos de nuevo, de nuevo chicos A la una A la dos Tú empiezas 3, 2, 1 Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido Apúrate, apúrate Eso Vamos chicos Rápido, rápido Apúrate, apúrate, apúrate Eso Rápido Vamos a ver chicos Apúrate, apúrate, apúrate Apúrate, apúrate Rápido Apúrate Apúrate Y A la una A la una A la dos Uno por uno A la dos Y ahora Vamos Vamos Uno por uno Vamos Eso Apúrate, apúrate Apúrate, apúrate Rápido Apúrate chicos Apúrate, apúrate Apúrate Eso Rápido Corre, corre, corre Corre, corre Corre Ahí lo mismo Apúrate, apúrate Apúrate, apúrate Apúrate Sí Punto para los chicos Uno a cero El juego es uno por uno Vamos Ahora Vengo por acá Todavía no Vengo por acá Eso Apúrate, apúrate Apúrate Eso Apúrate, apúrate Apúrate Hasta abajo Hasta abajo Eso Apúrate chicos Rápido, rápido Rápido Una más Una más Una más El último Rápido Rápido Y hasta abajo Se le echó Se le echó Se le echó el pie Se le echó el pie Y Y Junto para los chicos Ahora sí El último Listo Vamos a hacer el último Listo Voy a hacer el último Eso Apúrate, apúrate Apúrate Adírate Adírate Eso Vamos Vamos chicos Rápido Eso Ya Lo pasaste Lo pasaste Lo pasaste Vamos A cualquiera Pásale a cualquiera Que estés sentado Rápido A cualquiera Pásale 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 Eso Vamos Pásale 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 Eso Arriba Abajo Arriba Abajo Y una vueltita Vueltita Eso Cinturita Cinturita Plotillas Ombrito Cintura Y la cabeza chicos Corriendo Eso Y una forma 6 1 Listo Vamos a jugar chicos Vamos al siguiente juego Listo Un juego de llaves A que me traigan un juego de llaves A que me traigan un juego de llaves 3 2 1 Listo Seguimos volando Todos atentos Arriba Arriba Abajo Y una vueltita Corriendo Eso Al chico que me traiga Un celular Baila chico, baila Listo Listo Venimos bailando chicos Bailando, bailando Listo Eso Bailando chicos Al botón Arriba Abajo Y una vuelta Los pesitos Los pesitos Los pesitos arriba Al que me traiga Atento chicos Al que me traiga Una chompa Apúrenme, apúrenme Ahí está Ahí está Listo 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 Con la mamita arriba Eso Yo me traigo una chompa Arriba, arriba, arriba Saltando todos Arriba, saltando Eso Eso chicos Arriba Abajo Y una vueltita Al que me traiga Premio Al que me traiga Un zapato Ay, zapato Viní en solo Corriendo ¡Listo! 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 ¡Muy bien! ¡El primer ejemplo! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Y todos me acompañan con la palmeta en 3, 2, 1! ¡La palmeta se ría bien fuerte, por favor! ¡Listo! 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 ¡Ya! Cuando yo digo que que es el celular, mi amor, te pones allá. ¡Listo! ¡Si no lo haces bien, lo sorteamos! ¡Listo! ¡Brr! ¡Gracias! A las 2 y a las 3 ¡De quien es el celular! ¿Cómo es el celular? Oye, se puede ser una moto A la una, a la dos Y a la tres, ¿de qué es el celular? ¿De qué es la zapatía? La mamita cruza como si no lo vaya a ver Listo Listo mamita, yo digo, ¿de qué es la zapatía? La mamita dice, yo soy la zapatía Y pone su pesita y dice, allá voy Listo, a la una A la dos Y a las tres, ¿de qué es la zapatía? ¿Cómo dice? Allá voy, allá voy, listo, allá Tres, dos, uno, te quiero la zapatía ¿Cómo dice? Allá voy Eso, muy bien fuerte La mamita para la mamita, por favor Eso, vamos El último Trabajo Y mueve, 3, 1, una vueltita Besito al público Ahí está Entregamos la cartera Oye, se mueve, lo vi botar Listo, ahora sí La chumba Ahí está, acá al medio ¿Lo vieron al fondo? No vieron, listo, al medio Listo 3, 2, 1 ¿De qué es la chumba? Esa es mi chumba Ahí está, fuerte la ropa para los picos Ahora sí Chicos, el último Eso ¡Sentos, sentos, sentos, sentamos los chicos! ¡Eso! Y la patita que suene 3, 2, 1 Alto Ahora sí La chica por aquí una fila Rapidito Los chicos aquí ¡Los codos! ¡Codos, codos, 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 codos! Abajo los perros, abajo Y una cabeza Cintura Rodilla Los pies Una vuelta ¡Cornos! ¡Juntos con las chicas! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Sentos, sentidos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cintura! ¡Cabeza! ¡Hombritos! ¡Los codos! ¡Rodilla! ¡Rodilla! ¡Y una vuelta! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Bajo! ¡Arriba! ¡Y una vuelta! ¡Saltando! ¡Cabeza! ¡Los hombros! ¡Rodilla! ¡Folos! ¡Aaah! ¡Punto para los chicos! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡El último chicos! ¡El último! ¡Arribito! ¡Arriba! ¡Cabezas! ¡Cintura! ¡Rodilla! ¡Los pies! ¡Una vuelta! ¡Saltando! ¡Listo! ¡Codos! 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 ¡Cabeza! ¡Una vuelta! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Listo! ¡En el medio! ¡Listo chicos! ¡Sale mirando! ¡Eso! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Saltando chicos! ¡Cabeza! ¡Hombros! ¡Rodillas! ¡Cabeza! ¡Oreja! ¡Nariz! ¡Los ojos! ¡Abajo! ¡Una más! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Eso! ¡Listo chicos! ¡Vamos a hacerlo de nuevo! ¡Pero vamos a hacerlo con la pelota! ¡La pelota no se caen chicos! ¡A la baten! ¡Tres! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Dos! ¡Listo chicos! ¡Los botellos al centro! Estiramos, 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 todavía no cuando toco el silbato, ¿sí? Primero arriba, despacio, más arriba, abajo, arriba, abajo, 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 abajo chicos, arriba, listo, ganamos vos de tres, pero vamos a jugar con tres, y las pelotas no se caen, 3, 2, 1 ¡Alto! Chicos, girando, 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 eso, girando, girando, cuando toco el silbato le quitas, a la baten, 3, 2, 1 ¡Quítale! ¡Quítale, quítale, quítale, quítale! ¡Ese! ¡Quítale! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Eso! ¡Listo! ¡Uno menos, uno menos! ¡Quítale, vamos! ¡Rápido! ¡Eso! ¡Quítale! ¡Apura, apura, 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 apura! ¡Quítale, quítale, quítale! ¡Quítale! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y! 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 ¡Ahí está! ¡Fuerte la palma para él! ¡Vamos a dar un premio! Toma campeón, ahí está tu premio. ¡Listo! ¡Siguiente! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Dos! ¡I! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Listo! ¡Chicos! ¿Quién quiere romper la piñata? ¡Yo! ¿Quién quiere romper la piñata? ¡Yo! Hacemos un circo grande. Se toman de la manita. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Sí! ¡Un circo grande! ¡No, bueno, bueno! ¡Un circo grande! ¡Un circo grande! ¡Un circo grande! ¡Now, en la ropa canina! ¡En la ropa del señorito! ¡En la ropa del señorito! ¡En la ropa del carlo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! 3, 2, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 17, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 29, 30, 28, 30, 29, 30, 30, 30, 31, 22. A la una, a la dos, y a las tres fuertes. Más atrás, más en medio, bolsa. A la una, a la dos, y a las más fuertes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora sí. Al que esté bailando va a romper la... Eso, muy bien. Ahí está. Uno, dos, y a las... ¡Sí! ¡Eso! ¡Tres, dos, tres! ¡Tres, tres! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Cumpleaños a ti, cumpleaños felices, te deseamos a ti. ¿Cómo dicen todos chicos? Que lo cumplas feliz, te lo sigas cumpliendo, hasta el año nos rendimos. Y ahora sí, contamos a las tres, a las una, a las dos, a las dos, a las tres. ¡Eso! ¡Las otras velitas, las otras velitas! ¡Eso! ¡Fuente a la comida! Cumpleaños felices, te deseamos a ti, cumpleaños felices, te deseamos a ti. ¡Feliz! 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 ¡Y muy feliz! ¡Que lo sigas cumpliendo, hasta el año te es miir! Ahora si, fuertes las palmitas, fuertes las hormigas 3-1 para el cumpleaños y... ¡Bravo! Fuertes las palmitas para ellos Mientras, mientras los chicos se van alistando para recibir las hormigas ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.